Inicio amargo de semifinales para Tigres Femenil, luego de caer 3 por 1 aquí en el Estadio Azteca, en donde desafortunadamente no pudo conseguir el resultado, un partido en donde el conjunto de Ángel Villacampa presionó mucho, pero no solo presionó, sino que las oportunidades que tuvo las aprovechó, un doblete de Sara Luber, otro tanto de Kiana Palacios, en el caso de Las Felinas, bueno, fue un penal a favor de Tigres que terminó cobrando Jacqueline Ovalle, que sí le favoreció ese tanto, pero fue el único que tuvieron durante el partido, por ahí la defensa de Tigres también falló un poco y fueron detalles que el América aprovechó y aprovechó muy bien, aprovechó su localía y ahora se lleva este marcador al estadio universitario, en donde también el conjunto azul crema sabe que va a ser una tarea difícil, Tigres se hace muy fuerte en su cancha, los aficionados también van a estar apoyando a tope, pero les tocó ahora a la América de Ángel Villacampa conseguir este resultado. Vamos a estar también en la conferencia pospartido, para que los invito a que no se pierdan toda la cobertura a través de nuestras redes sociales y también estaremos dando cobertura al partido de vuelta en Monterrey entre Tigres Femenil y América. ¡Gracias!